Madre mía Uy Chicos Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Bueno, en verdad no Hoy es martes, ¿vale? Pero, a ver He pensado en grabar esto Porque es que resulta Que por fin Es que no me lo creo Voy a empezar a hacer ejercicio Sí Con una entrenadora personal Ojo Porque yo hace tiempo Hace mucho tiempo Mucho Iba con un entrenador Que hacía como grupo reducido Y tal Pero no, no, no Esta vez voy con una entrenadora personal Solo para mí Y lo más fuerte es que Bueno, de momento Creo que voy a ir solo Dos días a la semana No sé si tres Voy a grabar en verdad Estos dos primeros días de entrenamiento Que es el martes Hoy y el jueves Pero también voy a grabar Parte del miércoles Porque Atención Atención Me va a poner dieta O sea Yo comiendo bien Yo Yo soy muy de ir al VIP Yo soy muy de Los domingos pizza Que bueno Yo no prometo nada de momento Yo voy a intentar hacer Lo máximo posible la dieta Por lo menos estos tres días Que voy a grabar vídeo A ver si no vomito Porque yo Soy muy asqueroso Para comida Así muy healthy Lo que sí que me gustaría mejorar mucho Son los desayunos Porque desayuno Un vasito de cereales Y fin Sobre todo Añadir la comida esta Que hay entre el desayuno Y el almuerzo Que es así entremedia Eso que no lo hago nunca Y sobre todo las meriendas Porque Tengo 28 años Y sabéis que Ay hasta aquí Ay hasta aquí Sí Madre Que seña Bueno Lo que estaba diciendo Que tengo 28 años Y sabéis que meriendo Que blanco estoy Madre mía Un paquetito De galletas Dinosaurio Con un zumo Escúchame Sin sentido Yo con la edad que tengo Comiéndome eso Pero bueno A ver que me pone Y a ver si puedo cumplir Aunque sea Estas tres comidas Y después ya El almuerzo Y la cena Voy a hacer lo mejor posible Pero no prometo nada De momento Está aquí ahora Para tomarme las medidas De la grasa De lo que me mide el brazo Todo eso Me lo va a medir ahora Y me voy al gimnasio A apuntarme con ella Ay Es que en mi casa Hay que llamar dos veces Ah es para ti Ya Sí Ay Oh Oh ¿Estás preparado? No estoy preparado No Es que ya lo sabía Entonces sí Tengo mucho miedo ¿Te voy a coger la chicha así? Es que estoy súper poco Es que estoy muy fondón O sea Estas navidades Me lo he pasado súper bien comiendo Y ahora pues Allá voy ¿Eso es que hay su musical? Sí Wow ¿Qué está aquí? Madre mía chicos Estoy como muy animada Ya, ya, ya Mira yo la veo tan animada Que es como que David Coge las tortillas A ver si le sobra Está un poco bonete Sí Me lo siento muy guapo Mira chicos Ya venía aquí Me ha un poco de miedo Estoy todo el día cagado Yo estoy que me tiembla hasta la mano Yo creo Qué demasiado Tengo mucha cara de buena Mira ¿Sí? Esto es una aplicometría ¿Vale? Esto Me para Sí Me para Me dirte Según los pliegos que tienes tú En tu cuerpo El porcentaje de grasa Y a ver Vamos a hacer la primera Siendo tu edad Bueno Estás en la media ¿Vale? Estás en la media Pero tirando para un poco Gordi ¿Vale? En serio Pues no me lo hagas a ver Ten en cuenta Ten en cuenta Que a partir de rojo Es cuando ya Se dice que está un poquito Por encima de la media No estás mal Pero sí que estás ya rozando O sea que tenemos que Cuidar eso Para que esto vaya De acá A lo verde Que es a lo ideal En lugar de a lo rojo Venga Pero si es un fideo ¿Yo que soy? ¿Puedes bajar? ¿De fondo a ver? Sí Vale Lo bueno que tengo que decirte Es que estás bastante proporcionado ¿Vale? Un momento sastre No contenga la respiración Ni me hagas un hipopresivo ¿Vale? Me voy a prendar un pelín más Pero yo voy a prendar un poquito ¿Ves? Fitness Ahora el culo Vale Ok ¿Cierto qué? 101 ¡Bua! División Ahora ya Acabamos Dentro de un mes Volvemos a hacer las mediciones ¿Y me crees el culo? Lo que te tiene que bajar Es de grasa Y te tiene que crecer el músculo O sea que yo creo que vamos a ¿Ahora qué? Que necesito que me enseñes tu nevera Jajajaja ¡Bue, bue, bue! Ahora en serio No tengo nada Y he pensado Mira, paro cuando me diga ella Todo lo que tengo que comprar Cuando vuelva voy al súper Me parece bien Ahora no La mía está de arriba ¿Cómo que tenés? Nada, se está llena de cosas Detrás de estos Tienes una bolsita ¡Ah! A tirar Pero lo has destinado por favor Luego tú ya decís lo que haces con ella Que va a llegar al demonio Esto parece rollo de un programa de cuatro o algo A partir de ahora A partir de ahora ¿Qué vestís? Fuera El tomate Tiene una cantidad de azúcar Que sí Que no te puedo ni imaginar ¿Y qué hago? ¿Mocamole? Sí, te lo dejo ¡Uuuu! Toma Entonces no te lo tiro el mío Tampoco Filadelfia Eso es para mitarte de queso Que igual ya no hay Vale, pavo, bien Se lo compra ya él Bacon Te lo voy a permitir Pero en muy pequeñas raciones Y para desayunar ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, ay, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera ¿Mermeladas light? ¡Uuuh! Otro en Steve Te voy a dar demasiado bacon Toma, la mermelada está ¡Ay! ¡Ay, que lo he escondido! Todavía no había ya ¡Ay, eso es para la falta de queso también! ¡Lata, fuera! Salsa ligera, por favor ¡Ah! ¡Salsas no! ¿Qué? Mi vida es una salsa Vas a tener que ubicarte la salsa de otra manera Porque la nevera no la vas a tener ¡Más! ¿Está nuevo, está nuevo? Ya te diré yo alternativa No te preocupes ¿Qué vamos a hacer aquí? El queso light ¿Qué dices esto? Esa es nueva Porque me lo he comprado el otro día Mira, me he comprado el chulo ¡Uuuh! Esto es pecado Esto, mira Este es el causante de tus lozas No lo tiramos porque en el mundo hay mucha hambre Y no vamos a tirar Pero todo esto Para mis compañeros de piso A partir de ahora ¿Parece? Bueno chicos, estamos aquí ya aparcados en el gimnasio Y estoy aquí detrás del coche Pero porque hay mucha ventolera Sé que si me levanto no se va a escuchar nada Que hace mucho viento Ya me ha tirado toda la comida No a la basura Y ahora vamos a entrar al gimnasio de aquí Que aviso que no es ninguna colaboración Yo lo pago Tanto a ella como al gimnasio Lo pago yo Pero me hace ilusión que veáis este vídeo Y que me veáis sufrir ¡Allá vamos! ¡Madre mía! Chicos, primer día superado Y ahora voy al super a comprar Para hacer una crema de verduras Y comprar pechuguitas Porque empieza mi dieta A ver qué tal ¡Tía que estoy vivo! ¿Qué tal? Muerto Muy bien He ido al super ya Y he comprado calabacín Ecológico ¿Pero por qué te lo he dicho a ella? El ecológico porque yo quiero Es la hora de hacerse la cenita Ya está en marcha Y le quedan 20 minutos Con lo cual voy a ducharme Mientras tanto Eso es lo bueno de la Thermomix Que mientras está haciendo Voy haciendo mis cosas Y como le quedan 20 minutillos Voy a ducharme rápidamente Y cuando salga Me haré las pechuguitas A cenar Y acostarme Super pronto hoy Ay, chicos La cena estaba Muy buena Y ahora ya nada Voy a dormir Esto es lo bueno Hacer ejercicio Que me voy a acostar Super pronto A partir de ahora Porque estoy muertísimo Voy a leer un poquito Y me quedaré frito En un capítulo O sea que Ah, y antes de dormir Quiero deciros que No me siento las piernas O sea, como Rambo Iba bajando las escaleras Saltando como siempre Y me da cuenta Que un poco más Y me caigo Porque me temblaban Y ahora es que ni la siento O sea, mañana Tengo miedo De tener agujetas Porque es de las cosas Que más odio Buenos días, chicos Tengo agujetas Por todos los lados El hombro Las piernas Increíble Este, este hombro Es que no me lo siento Ahora me voy al super A hacer una super compra Todo esto de aquí Es lo que tengo que comprar Tengo la despensa Medio vacía La nevera Medio vacía Así que nada Me voy a comprar Cositas sanas Para empezar hoy Con una dieta Bueno, empecé anoche Pero hoy va a ser Mi primer día Con pan integral Y esas cosas Estoy yendo al super Con el carrito de la compra Como si fuese una maruja Ahí me encanta Perdona la excepción De las verduras Es que nunca he estado Mirad el carro de la compra Madre mía Si está lleno Claras de huevo Estoy flipando, ¿vale? Me he gastado en el super 114 euros En mi vida me he gastado tanto Pero es que es verdad Que tengo la nevera Y la despensa vacía Así que bueno Por lo menos es comida sana Hoy es miércoles Porque entro a trabajar las dos Vale, pues desayuno Un huevo con dos claras 50 gramos De jamón Dos rebanadas De pan integral Con aceite Y una infusión De cola de caballo ¿Pero cómo me vas a gastar A asesinar a la una? Es que no Son las 11 y media Porque yo lo super Y me tiraba una hora En el super Te ha gastado 300 euros No, pero 114 ¿Pero apagaste otra bolsa más? Sí, sí, sí Prefimo Eh, papá Alexis, por favor Y desde mi casa Adiós No, ¿esto cómo va? Ah, yo que sé Preguntaré a los chicos Como si yo Lo que son las claras Yo es que se lo como huevos fritos Ay Ah, mira Hay 30 Haz tú la tortilla de 30 claras Y si me han pedido dos Voy por aquí Ay, qué guay No, pero ¿Eh? Que iba pa' abajo Este sí que se diría Que pone en forma Mira qué pintas lleva Es que, tío Me he vuelto Tochuga Para la droga Te falta la cadena de oro ¿Pero y esas pintas? Tío, porque soy de barrio Soy cercano Soy real Tragedia de los huevos Tragedia de los huevos Todos los huevos nuevos de hoy Encima que son de estas De criadas libres Y todo eso En plan rollo Super huevos buenos Y ahí están en el suelo Se me han roto Estaba aquí cocinando esto Y de repente Le da un codazo Y ha hecho esto A lo que he quedado Mira mi desayuno Infusión de cola de caballo Huevo revuelto Con claras de huevo Jamón Y rebanadas de pan integral Con aceite Ya está el desayuno hecho Un poco tarde Pero bueno Me ha gustado mucho Ahora a mediodía Los frutos secos Y las otras cosas Que me han pedido Por cierto La cola de caballo Que es una infusión Está muy buena Me gusta mucho Bueno chicos Siguiendo con mi dieta El almuerzo muy bien Que eran nueces Un yogur desnatado Que pensaba que no me iba a gustar Sabía muy rico Y una fruta He decidido una manzana Y ahora tengo aquí La comida del día Que solo hay un día a la semana Que es patatas Y he dicho Pues hoy va a empezar Para no empezar tan fuerte Patatas al horno Que me gusta mucho Con pechuguita Como anoche Pero esta noche No hay pechuguita Hay merluza Flipando Que mis compañeros Cogiendome la Playstation A mi Sin decirme nada Hola ¿Cómo te quedas con mi comida? Sorprendida ¿Por qué? Porque la he hecho yo ¿Qué la has hecho tú? Y no la Thermomix Eso es lo del horno Sí A ver Que lo ha cocinado Él con sus manos Y no la Thermomix Ay Mamá Que orgullosa tienes que estar Otra de las cosas Que me han pedido Es que beba Dos litros de agua Al día ¿Vosotros lo hacéis? ¿Dos litros? Sí Creo que no Yo quería cumplir tres ¿Tres? ¿Te vas a encharcar? Mira Me he ido mucho El pin se acaba siendo transparente Entonces me he bajado Una aplicación del móvil Que mirad Llevo ya un 42% del agua ¿Qué haces con eso? Añadir una bebida Y si llevas un rato sin beber Te avisa Te llega una notificación De bebe agua Ostras ¿A qué mola? Buenos días Anoche Tuve unos pequeños problemitas Y no pude grabar nada Fue un poco turbia la noche Pero bueno Ya estoy aquí a tope con energía Cumplí con mi cena Que fue pechuga de pollo Con la crema de verduras Que me hice el día anterior Tengo que desayunar Lo mismo que ayer Pero me dejamos bacon Que lo prefiero Ah Y hoy me cambiaran la comida Y la merienda Porque hoy entreno Y cuando entreno es diferente Y la cena también Así que Vamos Mirad que buena pinta Tanto la de ayer como hoy Me gusta muchísimo Mirad Pablo lo que ha hecho Tenía un pañuelo en su chaqueta Que ha atendido ahora Que la ha lavado Y se ve que el pañuelo Parecía palomitas Pensaba que te las metieron ayer en el cine Un pañuelo Encina tu bolsillo por favor Es mi novio Mirad el bolsillo de Pablo Como queda Que asco Un paquete para mi Ahora estoy con mi almuerzo Que es el yogur este Con las nueces Y la manzanita Lo que más pereza me da Es la manzana Pero las nueces y el yogur Me lo como súper a gusto Me hice un pedido de ASOS Pero me da miedo Porque creo que voy a devolverlo todo Porque me pedí unos tocones De la talla 41 Para dar clase Pero talla 41 ya no Pablo que tienes un paquete para ti también Es de mi chico Es de mi chico Lo que se acuerda de mi Dios mío Han pedido de ASOS Miedo Un día me envía flores Un día me envía una carta Un día me envía un molde de rabo Estaba ya una cosa Mira que bonitos son Son un poco de guarra Para dar clase es guay Chaqueta nueva Oye vos es una chaqueta vaquera Es muy blandita Y muy corta Me he pillado una L Y el modelo lleva una M Y mide 1.90 ¿Me explicas? Porque estaría de rodillas Me encantan mis tacones La 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 Y son súper cómodos Es una talla 41 Yo uso la 42 y medio o así Y me están bien No me aprieto mucho Igual ahora cuando me los quite Igual lloro O de momento Bien Y esta de aquí Es mi comida del día De entrenamiento Espaguetis Con solomillo La entrenadora fue muy maja conmigo Porque me dijo que Podía tomar pasta Y arroz Que no fuese integral Porque me dijo que No quería que yo sufriera Porque yo eso Así que no puedo Por cierto mirad Al final me he quedado Con la chaqueta esta Porque no me queda tan mal Y los vaqueros También son de ASOS No es una colaboración Ojalá Me estáis viendo con una cara Y unos pelos Que madre mía Bueno hoy tengo el segundo día De entrenamiento Y por favor Necesito que entendáis Que si cojo poco peso O si decís Que canijo Está cogiendo una pesa De 5 kilos Primero Hace mil que no hago ejercicio De hecho nunca he ido al gimnasio Eso punto número uno Ya iré evolucionando No pasa nada Aquí todos tenemos vergüenza Al principio pero bueno Y punto número dos Es que son varias repeticiones Y al principio Bueno con 6-7 kilos Dices voy bien Pero después A la tercera repetición Cuando tienes que hacer 15 Pues igual la mano me tiembla Y los vídeos que vais a ver No van a ser de la primera repetición Me ha dicho la entrenadora Que me va a grabar La segunda repetición Que estoy más cansado Pero bueno Vamos Tu cara tiene que ser como Si no te costara nada Como que es Ligera como una pluma Chicos ya hemos acabado el segundo día Que tal Muy buen trabajo La verdad es que me deja Me ha matado Con el circuito este final Pero me ha gustado más Que ponerme con las máquinas Y todo eso Me lo pasa mejor Ha sido como una pequeña coreografía En verdad Entonces pues me ha gustado más Así que chicos Hasta aquí el entreno Espero que os haya gustado muchísimo Y eso dentro de unos meses Si sigo entrenando Que sí 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 De cómo los hago Del cuerpo un poco De todo Y yo seguiré con mi alimentación Y nada de eso Adiós Chicos Que he vuelto de entrenar Estoy que me tiemblan los hombros No puedo coger ni la cámara Ah es healthy Pero si Bueno tú ya no lo eres Así que lo soy No lo eres healthy Bueno y eso Que el entrenamiento muy bien Ya no voy a grabar más Que sepáis Que él y Pablo Se van a ir a cenar por ahí Hamburguesa Ya ves Por eso no soy healthy Oye Porque tengo un día Y que he dicho yo Que no soy healthy No Que no soy healthy No Que que he dicho yo De la cena de hoy Ah que no se viene Porque tiene que hacer dieta Habéis visto Y me quedo en casa Así que estoy cumpliendo Yo os iré contando Si dentro de unos meses sigo Grabaré otro vídeo Para que veáis la evolución Y me despido chicos Dadle a like Compartir Y esas cosas Un besito Mua Mua Uy